Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Ahora Miguel Scar, siempre hablando de ventas, 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 todo lo que tenga que ver con ventas, en este caso, algo que tiene que ver mucho con ventas, artificial intelligence, inteligencia artificial, pero asociada, vinculada a todo el tema del homelessness, que no es otra cosa que mendigos, ninjeras, gente que está tirada en el piso, que no tiene nada, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya lo dije, nos vamos a quedar sin laburo muy pronto. Todas estas oportunidades que tenemos se van a terminar por acabar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede con la inteligencia artificial? ¿Por qué está asociada a todo lo que es la mendicidad? ¿Por qué está asociada a todo el tema de los mendigos? ¿De qué se trata todo esto? Obsérvate tú el día de hoy, ¿ok? Quiero que te observes claramente. ¿Qué es lo que haces cuando pasas junto a un mendigo? En Ciudad de México, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en Bogotá, en la misma Caracas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Yo te voy a decir qué es lo que haces. No haces nada. No haces nada, no porque no te interese, no porque no tengas un corazoncito, no porque estés alejándote de tus virtudes como ser humano. Por ninguna de esas razones, ¿ok? Yo te voy a decir la razón por la que no los ves, es por una sola. Y esa razón no es otra que porque no los ves, porque son invisibles. Por esa razón, por esa única razón, los pasas por alto. Porque no los ves. No los ves porque no significan nada para ti. No significan absolutamente nada para ti. ¿Qué es lo que sucede? Si los mendigos no significan nada para ti. ¿Qué cosa crees que va a pasar con la inteligencia artificial? Que ya está reemplazando, no tengo que volver al tema, que está reemplazando todos los trabajos, todos los trabajos, ¿ok? Acá en Estados Unidos los camiones ya están siendo circulados por inteligencia artificial. Un camionero puede manejar solamente por ley 11 horas. La inteligencia artificial puede manejar un camión, un 18-wheeler, 24 horas al día, ¿ok? 365 días al año. Y año bisiesto, 366. No tiene ningún problema. Los trabajos van a ser reemplazados por robots. Por la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ¿6, 7 años? ¿10 años? No creo. Unos 15 años. En 15 años, yo he estado leyendo artículos muy, muy serios, muy serios, muy serios. Se está hablando de que un 50% de la fuerza laboral va a desaparecer. Ahora bien, ¿cuál es el tema y cuál es el problema con todo esto? Si a ti y a mí tampoco no nos interesan los mendigos. Yo soy el único tarado que colabora con una... Yo soy el único tarado que colabora con una... Con una colectividad, con una... Con una organización, con una organización de mendigos, ¿ok? En Los Ángeles, en California, se denomina el Dream Center. Yo soy el único tarado que lo hace, ¿ok? Mensualmente. Pero en líneas generales, a la gente no le importan los mendigos. A nadie le importan los mendigos. Los mendigos es lo último, la última rueda del coche de la sociedad. No le importan a los policías. No le importan a los hospitales. Bueno, acá los mendigos tienen muy buenos seguros, por si acaso, ¿eh? Sobre todo cuando ya pasan los 65 años. Pero en realidad no le importan a nadie. No le importan a nadie. Y cuando aparece un mendigo en una familia, ni la familia lo visita. Es más, quieren que se muera rápido para que desaparezca del todo. Yo soy muy observador. Y cuando estoy caminando por Lincoln Road o por la Collins acá de South Beach, generalmente cuando me trago, o cuando estoy conduciendo mi automóvil sobre todo, cuando me trago en una esquina por un semáforo o una luz roja o cosas por el estilo, yo empiezo a observar a un 360 y veo las necesidades de la gente. Cómo cada uno trata de empujar su propia agenda. Si hay una chica muy guapa manejando una bicicleta, ella trata de meterse independientemente de la luz roja, independientemente de que todavía no le hayan dado la luz verde para pasar por su caminata de circulación de bicicletas y cosas por el estilo. Una persona está tratando de cruzar, cargando unas bolsas. Otra persona que está en un vehículo de mantenimiento, de construcción, están tratando de meter el auto. Cada uno está pensando en su propia agenda. Para eso existe la ley en todo caso, ¿no? Es la ley la que te permite que tú sigas avanzando. Pero en realidad lo que cada uno está pensando es cómo salgo de esta lo más rápido posible. Nadie está pensando en Miguel. Nadie está pensando en esta chica que quiere pasar. Nadie está pensando en ese camión de mantenimiento con tres o cuatro constructores que se cagan de hambre y que están comiendo en el vehículo o fumando o lo que sea. O con este señor que está cruzando con un par de bolsas que de repente tiene un hijo enfermo en su casa, en su departamento. A nadie le importa. Nadie piensa en nadie. Cada uno quiere empujar su propia agenda. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Todos estos científicos, muy jovencitos, ojo, en Silicon Valley. Muchos vienen de Canadá, cosa curiosa, ¿ve? Y sobre todo la China. La China en este momento la está rompiendo. Ya para el año 2024, 2025, la China va a haber superado en inteligencia artificial a los americanos. Se los voy, se les tiro así la justa, ¿ve? A nadie le importa el desplazamiento del ser humano. Si el ser humano queda de lado, a la gente le importa un huevo. Más aún a estos científicos. Decirle con Valley. A nadie le importa si tú quedas desplazado. El objetivo de la inteligencia artificial es que finalmente quieren resolver problemas, pero lamentablemente, lamentablemente están generando un mecanismo de desplazamiento de personas. mucha gente va a quedar completamente desplazada y muchos van a quedar mendigos porque ya no van a poder encontrar un trabajo si no tienen una casa, si no tienen un departamento, ya no lo van a poder cubrir, no van a poder cubrir una renta. Entonces, terminan siendo desplazados a la calle. Y cuando una persona termina en la calle, no es otra cosa que un mendigo. Entonces, si nosotros vemos ahora a los mendigos de esa manera, si cada vez que nos encontramos en una situación difícil, siempre tratamos de empujar nuestra propia agenda y nos importa un huevo las necesidades de terceras personas. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial, por el amor de Dios, va a pensar en ti si tú tienes una necesidad? ¿Tú tienes la respuesta? No tengo ni siquiera que preguntártelo. Tú tienes la respuesta. Lo que se viene, agárrense de las manos. Es durísimo. 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 Peor aún en China. Con esta cultura de premios y castigos. Una teoría rusa. Una teoría rusa. El conductismo que terminó manejando todo el sistema legal americano. Ahora se ha instalado en la China con la teoría de los premios y castigos. Y todo este... Y todo este fenómeno del crédito que manejan los chinos. Credit life. Que vas sumando puntos o restando puntos de acuerdo a cómo te comportes en la comunidad. Te van premiando, te van castigando. Te van premiando, te van castigando hasta que te terminan condenando. Todo esto se está volviendo muy, muy loco. Con ese sistema, ¿tú crees que van a pensar en ti? ¿Tú crees que la inteligencia artificial está trabajando para ti, para tu familia? Sí, sí. Si tú eres uno de los privilegiados. Pero de cada 10, yo estoy seguro que 5 o 6 van a quedar desplazados. Qué numeritos, ¿no? Esos numeritos son reales, ojo, ¿eh? Son reales y, 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 y... Dudo que me esté equivocando. Sinceramente lo dudo. Yo seré un poquito jodido para hablar. Diré cosas de una manera muy fuerte. Porque a veces soy hasta drástico y a veces utilizo, este, palabras soeces y, y, este, y... Y hay un poco de ira en mí. Pero yo estas cosas las tengo atadas, ¿ok? Las conozco bastante. Bastante, bastante, bastante. Sobre todo desde el punto de vista psicológico. ¿Quiénes somos como seres humanos? Y como seres humanos, les voy diciendo, no somos nada bueno. ¿Ok? Quítense esa idea de la cabeza de que somos gente buena. No lo somos. Somos una mierda. ¿Ok? Siempre estamos buscando nuestra satisfacción personal. Cada día que salimos, es un día más de supervivencia. Supervivencia. Y de eso se trata, y de eso se va a tratar la inteligencia artificial. ¿De quién sobrevive a todo esto? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, justo una jugada cerca, cerca. El South Beach Tour. Este es el Flamingo Park. Acá se reúne toda la gente a... Es un campeonato, ¿ok? Todos los jueves. Yo vengo acá para pasar un tatuito. Si es que me toca el día libre. Ya regresa, ¿ok? Miguel, South Beach. Adiós, chao, chao.